Madre mía chicos, llevo todo el día escuchando una canción que acabo de descubrir que está muy muy guay Mira, atentos eh, os lo voy a poner, ahí va la canción Bueno, lo voy a parar, lo voy a parar, madre mía O sea, es la canción esta que se llama Pequito Fiu Fiu o algo así, no sé Está muy guay la canción, así que atentos chicos y chicas, todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no tener un video de comentar la palabra Pequito Fiu Fiu Abajo en los comentarios chicos, reventa los de like Madre mía, esta canción se está haciendo super vilar, se está haciendo super famosa La está escuchando todo el mundo y estoy viendo 500 millones de TikToks Básicamente de gente bailando y no sé, la canción está muy guay De hecho, hasta a las gatitas les gusta mucho la canción Espera un momento, me han tocado, me han tocado la puerta Voy, voy, voy ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Es un bebito! ¿Pero qué te pasa, pequeñín? ¿Pero qué? Uy, va, espera un momento chicos, a lo mejor me lo han dejado andalado por la canción de... Bebito Espera un momento, tú no serás bebito Fiu Fiu, ¿no? Es que sí Uy, Dios mío chicos, que me han dejado aquí un bebito Fiu Fiu en Minecraft Todo ha sido por poner el reto de like Bueno, pequeñín, no pasa nada Venga, eh, esto Espera un momento, está Espera, ¿quiere? A lo mejor quiere la... ¿Quieres escuchar la canción de bebito Fiu Fiu? Vale, venga, te la voy a poner, ¿eh? A la de 3 1, 2 y 3 Paramelo de chocolate Eh, mira cómo baila Mira cómo baila Oye, pues le gusta mucho la canción ¿Eh? Vamos, ¿qué viene ahora? Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Vale, vamos a parar ya la canción, venga Te gusta, te gusta mucho la canción Ay, mira, está muy feliz, está muy feliz Bueno, venga, anda Pasa para adentro, pasa para adentro Venga, anda Oye, ¿por qué te han dejado aquí por fuera de mi casa? ¿Te han abandonado o algo? Pobrecito, me hacía Se le sale la baba por fuera Bueno, tranquilo, tranquilo Mira, te presento a mis gatitas Se llaman Rin y Kimi ¿Te gustan las gatitas? ¿Te gustan los gatitos? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es que, es que quiere Otra vez, quiere la canción Pero, otra vez Vale, venga, te lo voy a poner, venga Tres, dos, uno Y ya Chico, pero es que le gusta mucho la canción Es que la única cosa es que lo relaja Mira, si la tontería hay todo Es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebé Venga, ya está, ya está Suficiente, suficiente Bueno, a ver Sí, yo entiendo que te guste mucho la canción Pero, a ver A lo mejor estás aprendiendo ¿Tú sabes hablar? No, no, claro, es que es un bebé Es que me gustaría saber de dónde vienes Porque, claro, de repente Alguien me ha tocado el timbre Y te ha dejado aquí ¿O ha sido tú quien ha tocado el timbre? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? Bueno, pues si sabes tocar el timbre Bueno, es que esto va a ser un poco complicado A ver Te voy a coger temporalmente, ¿vale? Pero que sepas que yo ya tengo hijos en Minecraft O sea, no es que te puedas quedar aquí para siempre Pero No, no, tranquilo, tranquilo No llores Yo te buscaré una familia, ¿vale? Espérate, pero primero, chicos Tenemos que buscar los nombres a este bebé Bueno, ya sé cómo llamarle Como le gusta tanto la canción Te bebito fiu fiu Lo voy a llamar fiu fiu ¿Te gusta? ¿Te gusta fiu fiu? Mira cómo baila Vale, vale, vale Bueno, ven aquí, ¿vale? Te voy a presentar un poco mi casa Mira Yo vivo aquí, ¿vale? Me llamo Masi Este soy yo Mira, y este es mi hijo, el bebé Masito ¿Ha visto? Y esta es mi novia La Masia Sí Ah, te gustan las chicas, ¿eh? Bueno, mira Yo trabajo aquí Yo soy youtuber, ¿vale? Yo aquí grabo vídeos y demás Y juego ¿Te gustan las consolas? Ah, antes Bueno, vale Perfecto Y luego aquí arriba Venga, acompaña Tenemos dos plantas Te voy a llevar al baño Por si alguna vez tienes que hacer popó, ¿vale? Porque no me vayas a hacer popó en el salón Mira, aquí arriba tenemos mi habitación Aquí es donde yo duermo, ¿vale? Y aquí tienes el baño Por si tienes que hacer Ah, y aquí está Neko también Mi otra gatita ¿Eh? ¿Te gusta? Ah, es verdad que no te gustan los gatitos Bueno Vale Y luego por aquí Vale, por último Pero nada menos importante Tienes la habitación de los bebés Pasa, pasa Fifiu Mira, aquí tienes de todo Tienes una cuna Tienes un armario Tienes un montón de juguetes ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres otra vez la canción? Venga Vamos a ponerle otra vez la canción Venga Tres Dos Uno Y ya Es que lo único que le relaja, chicos Con azúcar y polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Piu Piu Vale, ya está, ya está Paramos, paramos, paramos Bueno, a ver Creo que ya ha sido más que suficiente A ver Fiu, fiu Creo que realmente deberías descansar un poquito Porque, a ver Lleváis a mucho tiempo bailando Y tienes que dormir para crecer Y ser más fuerte ¿Vale? Así que venga Súbete aquí en la cuna Venga, anda Fiu, fiu Venga Que hay que ir a dormir ya Que dentro de poco se va a hacer de noche Sí, sí Entra, entra ahí Con cuidado No, tranquilo, tranquilo Tú puedes ponerte dentro El problema Tú ¿Qué le pasa? Vale, tranquilo ¿Ves? Es que ya se ha hecho de noche Te lo dije Bueno, fiu, fiu Buenas noches Un besito Hasta luego, fiu, fiu Adiós Madre mía, chicos De verdad Es que este bebé está muy loco Literal ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo ha cambiado hasta la voz y todo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué hace rompiendo las plantas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le ha vuelto loco? ¿Fiu, fiu? No, 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 no ¿Qué le pasa a este bebé? Espera, que te pongo la canción Venga, te pongo la canción Ya, ya, te la pongo Reproduciendo Chico Chico ¿Qué? Este bebé está loco Pero si le pongo la canción ¡Se calva! Vale, la voy a dejar Me voy a dejar, eh Vale Ahí se ha quedado, ahí se ha quedado Vale, vale La pago, la pago, la pago Y me voy corriendo Corre, corre, corre ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre que me persigue ese bebé maligno! ¡Chicos, está loco! ¡Que me está persiguiendo! ¡Corre, Maxi, corre! Vale, ¿de dónde me puedo esconder? Vale, Maxi, por aquí a la derecha ¡Que me persigue el bebé! ¡Pero cómo puede correr tanto Si no tiene patitas ¡Si es paticorto! ¡Corre! Al cementerio Me tengo que esconder al cementerio Vale, Maxi A ver, ¿de dónde me puedo esconder? Aquí, detrás está la vida ¡No! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Para, para, para! ¡Uy, Dios mío! Vale, ¡eh! ¡Deja de pegarme! ¡Pero qué! ¡Dios mío, chicos! ¿Qué hora es? Vale Te lo pongo, te lo pongo aquí otra vez Espero no despertar a los espíritus ¡Venga! ¡Ah! ¿Pasará algo si pongo Bebito Fío Fío en el cementerio, chicos? ¡Uy, se ha relajado! Vale, por ahora Está yendo bien, ¿eh? ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebéito Fío Fío! Vale, chicos ¡Aparo, paro! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Chicos! Voy a intentar que se caiga dentro de este hueco ¡Ven para aquí, bebéito Fío Fío! ¡Aquí estoy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Ah! ¡Se cayó en el hueco! ¡Toma, bebéito Fío Fío! ¡No, no! ¡Ahora hasta que se haga de día no voy a sacarte de ahí! ¡Está muy mal! Espero que al haber puesto la canción aquí no se levanten los fantasmas o algo así en el cementerio ¡Que estás triste! Chicos, creo que esta canción ha generado adicción en este bebé ¡Un fantasma, un fantasma, chicos! ¡Un fantasma! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡No me ha visto, no me ha visto! ¡Está mirando al bebé! ¡No, no será que... ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Qué salió por el bebé! ¡Eh, tú! ¡Deja, Fío Fío! ¡Déjalo! ¿Qué? ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Dónde está? Chicos, el fantasma acaba de desaparecer. ¿Qué cosa? Esto está... Esto está siendo muy raro. Chicos, nunca escuchéis la canción de Bebito Fío Fío a las 3 de la mañana en Minecraft. Porque pasarán cosas muy raras. Eh... ¡Fío Fío, está bien! ¿Has visto al fantasma? ¡Uuuu! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que lo noto como diferente. Creo que está muy enfadado. ¡Chicos, creo que me ha salido! ¡Uuuu! ¡El fantasma! ¡Corre más, chicos! ¡Me voy para mi casa! ¡Me voy para mi casa! ¡Me voy para mi casa! ¡Qué bien! ¿Qué? No, no, si yo no soy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Chicos? ¿Qué está... ¿Qué está bailando el fantasma? ¿Qué? 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 Eh... Chicos, me voy para mi casa. Me voy para mi casa, pero ya. O sea, nunca más voy a escuchar la canción de Bebito Fío Fío en Minecraft. Ni a las 3 de la mañana, ni a las 5, ni a las 10 de la noche. O sea, chicos, nunca lo hagáis porque van a pasar cosas muy raras y... Bueno, Fío Fío creo que se ha quedado ahí en el cementerio. No sé si irá a por él por la mañana, pero esto es muy, muy raro, chicos. Ha aparecido estos fantasmas que han bailado y todo. Bueno, yo cierro la puerta y no quiero saber nada. De hecho, el teléfono, el teléfono ni lo quiero ver, lo tiro aquí. Venga, al fregadero, que se moje, me da igual. Chicas, no escuchéis nunca la canción de Bebito Fío Fío. La mía, chicos, de verdad. Esto ha sido muy raro. Esta canción tiene algo maligno. Así que ya sabéis, nunca escuchéis la canción de Bebito Fío Fío a las 3 de la mañana en Minecraft. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!